Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Heredia, soy CEO y fundador de Build. Lo primero, quería agradecer a todo el equipo del Mundo Ejecutivo y todo el equipo de Cumbre por invitarme a estar en este super evento y quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Como decía antes, voy a hablar un poquito muy rápidamente de quién soy yo y sobre todo de qué hago en mi empresa, que hace mi empresa que se llama Build. Aquí estamos en un panel que habla de alternativas de financiación para nuevos ecosistemas de negocio y es un poco lo que pretende hacer Build, una nueva manera de crear, de lanzar empresas. Por ser muy breve, yo tengo estudios de empresa desde el principio, desde que salí de la universidad, incluso antes de terminar la universidad, vengo emprendiendo. Durante bastantes años, desde 2010 hasta 2017 aproximadamente, lideré un equipo de un Venture Builder que se llamaba Sonar Ventures en España, fue el primer Venture Builder en España y nuestro negocio era básicamente crear nuevas empresas, crear nuevas startups digitales. Bueno, por cosas de la vida y un poco por cómo evolucionó el ecosistema de la innovación en España, en 2017 vendimos una de nuestras compañías a un grupo hotelero, a una corporación y en ese momento tomé la decisión de crear Build, de lanzar Build. Build es un Venture Builder corporativo, es decir, nuestro negocio es crear nuevas empresas junto con grandes corporaciones. Vemos la creación de New Ventures como una manera de hacer innovación mucho más pegada a la estrategia de la corporación y evitando, digamos, todas aquellas iniciativas de innovación que están, digamos, más enfocadas en el marketing o la creación de marca innovadora para la corporación. Nuestro objetivo es identificar nuevos negocios que hagan crecer a nuestros partners, a las corporaciones, en el medio y largo plazo. Y así dividimos nuestro proceso como en tres grandes fases, ¿no? Habitualmente empezamos cuando tenemos un concepto de negocio o una oportunidad de negocio identificada, entendemos todo ese mercado, imaginemos nuevos modelos de negocio alrededor de la movilidad eléctrica, por ejemplo. A partir de ahí entendemos muy bien toda la problemática que rodea ese territorio e identificamos ideas de negocio, conceptos de negocio que solucionan un problema de verdad. Eso lo llevamos a una segunda etapa o una segunda fase que llamamos The Labs, donde nuestro objetivo es validar, es pasar del PowerPoint, pasar de la idea de negocio a un modelo de negocio realmente validado con los primeros clientes, incluso con los primeros euros facturados, ¿no? Y en ese momento es cuando decidimos crear una compañía o no. A partir de ese momento llevamos el proyecto a una siguiente etapa que llamamos Ventus, donde creamos una empresa y donde el objetivo de Build es liderar la creación de esa compañía, la ejecución de ese plan de negocio, pero sobre todo liderar la transición hacia un equipo emprendedor que va a ser quien se va a quedar liderando ese proyecto en el día a día. ¿Cuál es la innovación detrás de todo esto? Bueno, pues nuestro propio modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio no es el de hacer todo esto a cambio de cobrar un FII o de facturar un FII, como haría por ejemplo una consultora, sino que nuestro modelo de negocio es el de asumir un riesgo a lo largo de todo ese camino, de todo ese Venture Track, como nosotros lo llamamos, a cambio de que darnos una participación de la empresa que hemos construido. Así nos convertimos en socios de estas grandes corporaciones con la idea de vender nuestra participación a esa misma corporación, si ese proyecto se convierte en una unidad de negocio posteriormente, digamos que se absorbe por parte de la corporación con la que ha nacido, o bien al mercado. Eso nos permite alinear muchísimo nuestros incentivos y hablar con ellos y tomar decisiones como socios y no como consultores. Esto lo hacemos en España, pero hemos empezado a trabajar en proyectos fuera de España. De hecho, el año que viene nuestro objetivo es empezar atacando y trabajando en otros países. Ya tenemos un proyecto que vamos a empezar para Polonia, otro para UK. Planteamos empezar a hablar, estamos hablando ya con empresas en Latinoamérica. Y efectivamente es un modelo de innovación completamente disruptivo y completamente nuevo. Digamos que no todas las corporaciones ven la innovación de esta manera o no todas las corporaciones están preparadas para hacer innovación de este tipo. Se trata de crear una empresa, de crear un nuevo negocio. Pero entendemos que cada vez más, digamos que las corporaciones ya le han perdido miedo a esto de colaborar con startups. Hay corporaciones que empiezan a hacer concursos, luego empiezan a hacer pilotos, empiezan a hacer scouting, invierten en alguna startup, en alguna compañía y poco a poco digamos van queriendo, van necesitando más y más. A medida que sus departamentos de innovación se empiezan a relacionar más con la parte de estrategia, a partir de ahí se empiezan a necesitar, la corporación empieza a ver la necesidad de suplir o de cubrir, de solventar retos de negocio, tanto a inmediato como a medio, como sobre todo a largo plazo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y Pepsi en su momento fue la primera o la de las primeras definiciones de lo que nosotros llamamos New Ventus. Pepsi tenía un montón de activos, no tenía liderazgo en las bebidas energéticas, pero se dio cuenta de que tenía clientes que eran muchos bares y se dio cuenta que tenía una red logística increíble que era en la cual enviaban sus bebidas y se dio cuenta de que tenía una oportunidad gigantesca para diversificar su negocio y lanzar un nuevo negocio completamente diferente de su core business en ese momento, que eran los snacks. Y eso es el motivo, uno de los motivos que le ha permitido a Pepsi liderar y ser un jugador tan grande y mucho más grande que Coca-Cola en otros negocios. Eso es lo que hace Bill, no se imaginen única y exclusivamente proyectos hiper digitales en entornos blockchain. Lo que nosotros hacemos bien es lanzar nuevos negocios desde cero junto con grandes corporaciones, juntando lo mejor de los dos mundos. Yo siempre digo y siempre decimos que la startup tiene agilidad, tiene acceso, permite acceder a determinado tipo de talento que ya no quiere trabajar en el mundo corporativo. Tiene un montón de cosas buenas, pero le faltan un montón de cosas y es el principal motivo por el que una startup muere, que es falta de conocimiento sectorial, muchas veces falta de clientes y falta de recursos, falta de dinero. Y eso es algo que la corporación tiene, por definición. El objetivo de Bill es juntar lo mejor de esos dos mundos y hacer del lanzamiento, de la creación de nuevos negocios, una nueva forma de no solamente protegerse, sino de crecer para las grandes corporaciones. Nosotros trabajamos con corporaciones como Coca-Cola, como Pfizer, como Porsche, aquí en España, como Ferrovial. Hemos trabajado también con Univail, Rodanco Westfield y en todo tipo de sectores. Hemos trabajado proyectos de logística, de retail, de travel, de movilidad eléctrica. Me preguntaban que contara uno de los casos de éxito. Es muy complicado hablar de casos de éxito en la creación de nuevos negocios, teniendo en cuenta que llevamos solamente cuatro años desarrollando un poco este modelo. Pero hay un proyecto en particular del que estamos muy orgullosos, que es Watson. Es una compañía que fundamos junto con Porsche hace aproximadamente un año, tras un periodo de reflexión y de trabajar juntos durante un par de años más. Que básicamente es un servicio de carga, de recarga de vehículos eléctricos on demand. Entonces nosotros hemos desarrollado una tecnología que nos permite implantar una electrolinera, un cargador súper potente de vehículos eléctricos móvil. Imagínense una van, una furgoneta que tiene dentro un súper cargador y nos permite cubrir por un lado la falta de infraestructura, llevar una electrolinera allí donde se necesita, por ejemplo en periodos vacacionales o en eventos o en centros comerciales y demás. Así como ofrecer recarga de vehículos eléctricos on demand y por tanto generar toda una nueva categoría que haga o que permita que no sea el usuario el que se acerca donde se encuentra la carga, sino que sea la carga la que la que se acerca convenientemente donde el usuario la necesita. Es un proyecto en el que además estamos orgullosos por, estoy muy orgulloso por el súper socio que tengo y no hablo de Porsche, que también, sino de Juan, que es el CEO que hemos conseguido incorporar al proyecto. Juan es un súper emprendedor latinoamericano, es colombiano, ha tenido éxito, mucho éxito en negocios anteriores, ha tenido tres éxits y es un súper compañero de viaje. Realmente cuando hablamos de éxito en el caso de Watson es en el equipo que estamos formando. Y uno de los puntos que también me gustaría tocar y conectando con todo esto es cómo podemos ayudar nosotros al ecosistema. Creo que hay dos, o cómo intentamos nosotros ayudar al ecosistema. Hay dos grandes puntos ahí, por un lado en cuanto a los emprendedores y por otro lado en cuanto a las corporaciones. Empezando por este último, está claro, un modelo, ya lo he comentado antes, un modelo como es el Corporate Venture Building, permite a las corporaciones no solamente protegerse ante las innovaciones y ante lo que hacen sus competidores, sino crecer o desarrollar los negocios que van a determinar el crecimiento futuro de esas compañías. Pero una gran parte, la parte más importante yo diría de nuestro modelo es los equipos, la incorporación de esos equipos emprendedores. Nosotros una vez que creamos la compañía y formamos ese equipo poco a poco vamos desinvolucrándonos del día a día y vamos permitiendo la transición hacia ese equipo emprendedor. Y ahí es donde reside realmente el valor de nuestro modelo. Nosotros buscamos perfiles emprendedores que quieran cofundar con nosotros y junto con nuestros socios, con las corporaciones y empresas. Y eso nos permite acceder a un montón de talento que quizás está trabajando en grandes despachos, en grandes consultoras, quiere dar un cambio a su vida o ha emprendido ya y quiere hacerlo de otra manera y con músculo y con socios relevantes. Es una manera en la que entendemos que podemos favorecer mucho el ecosistema y profesionalizar mucho el ecosistema de emprendimiento. Lo último que quería decir es en torno a nuestros planes. Ya he comentado alguna cosita. Bueno, el objetivo de Bill es crecer y ser el líder en Corporate Venture Building. Corporate Venture Building real, es decir, asumiendo riesgo y convirtiéndonos en socios de los proyectos que montamos. Nuestro origen está en España y todavía tenemos muchísimo que demostrar aquí, pero el año que viene, de hecho en 2022, estamos empezando a atacar diferentes mercados. Por un lado el norte de Europa y por otro lado Latinoamérica, probablemente empezando por México, porque entendemos que además puede ser el puente no solamente a Sudamérica, sino también a Norteamérica. Esos son un poco los planes que tiene Bill. Bill es una empresa muy pequeña, pero con muchísima ambición. Tenemos socios gigantescos, un equipo increíble y bueno, encantado de poder responder vuestras preguntas, de poder hablar cuando queráis. Me podéis encontrar en LinkedIn como Adriana Heredia Iglesias y podéis encontrar Bill en www.build.xyz. Muchas gracias.